Brightburn, el hijo de la oscuridad, es la nueva película de terror y ciencia ficción que ha llegado a los cines. Esta es producida por James Gunn y protagonizada por Elizabeth Banks. Esta historia se podría decir es una versión oscura de Superman, porque tienes a este niño que llega a la Tierra en una nave espacial y es criado por una familia en una ciudad pequeña llamada Brightburn. Y todo va bien hasta que un momento los poderes del niño se despiertan y no solo eso, sino también su capacidad para ser cruel, se podría decir. Se podría decir que esta historia se concentra más no en él descubriendo sus poderes ni descubriendo quién es, sino él convirtiéndose en este psicópata capaz de matar sin remordimiento a seres que él considere inferiores. Porque toda la película se trata de eso, de él por uno u otro motivo matando a personas. Y a pesar de que me hubiera gustado ver un poco más de en sí la ciencia ficción detrás de esto, de dónde viene, cómo nacen sus poderes, qué idioma es el que está hablando... Siento que ese no era el objetivo de la película, sino el de crear miedo ante una situación incontrolable. La verdad es que las escenas de terror funcionan muy bien para mí, porque a pesar de que sabes cuál es la amenaza, la forma en que lo graban, y se centran en las personas que no tienen ni idea de lo que está pasando, esto funciona muy bien, ya que una de las debilidades que la película tiene es los efectos para ciertos poderes que el niño tiene, especialmente el poder de volar. Ya que cuando se enfoca mucho, parece un poco caricaturesco y para nada creíble, entonces quita un poco las notas de tensión que crea la escena. Así que concentrarse en las personas evitó que este problema resaltara tanto, exceptuando que hace al final donde es el poder que más usan y ya empieza a perder un poco para mí el poder de la película. Me gustó mucho la actuación de Elizabeth Banks, que interpreta a la mamá del niño, y creo que es el personaje más complejo de la historia. Todos los demás parecen cumplir una función en específico. Otra de las tres que me gustó mucho es que hay una serie de clichés en estas películas de terror donde no suelen tener mucho sentido si ves a alguien afuera salir a verlo en vez de quedarte adentro protegido y seguro. Pero en esta funcionan, ya que varios de los personajes conocen al niño y piensan que es un ser inofensivo. Así que nada, siento que fue una película muy entretenida, muy bien elaborada. Sí, la película en sí es muy simple y muy concentrada en un concepto, pero ese concepto funciona para mí, así que yo me divertí. Nada más, si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal, subo todas las semanas y vayan al cine. Y si ven esta película me dicen qué les pareció. Chao.